hola hola muy buenos días muy buenos días gente cómo se encuentran el día de hoy el día de hoy voy a contarles me encuentro en un lugar de rivas conocido como chucuyo así se le conoce y el día de hoy estamos visitando una finca o la finca llamada la pardita de acá salen muchos productos los productos de queso leche lácteos como natilla y otras cosas el ganado que tienen acá todo es pardo ahorita vamos a tener la hecha de conocer a don Julio de este proyecto familiar entonces como les decía acompáñenme a conocer la pardita y este es justamente el lugar que les estaba mencionando esto prácticamente es campo y todo lo que ustedes logran apreciar es finca finca bosque naturaleza ríos y sobre todo mucho oxígeno fresco pues el día de hoy estamos acá vamos a empezar a recorrer este lugar y vamos a ver si encontramos a don Julio muy buenos días don Julio cómo le va muy bien Ricardo placer tenerlo en la finca la pardita y para uno es un placer también que el que vaya a ver este vídeo le sirva para mucho es un emprendimiento que se empezó cuando yo tenía aproximadamente qué 20 años y este momento ya tengo 57 tiene bastante ya tenemos bastante y se inició en otra finca esa finca se hubo la oportunidad de venderla era una finca más pequeña un área de tres hectáreas esta ya es una finca de aproximadamente 17 hectáreas y media no son de grandes si aquí bueno llegamos y hemos ido formando la poco a poco y todavía tal vez se pueda mejorar si crear algunas otras producciones más enseñarles un proyecto que hicimos eso se inició como en el en el 2010 en el 2010 el proyecto de aprovechar la boñiga con lombrices que se llama el abono del hombre compost entonces vamos a mostrarle bueno como pueden ver aquí este es el almacenaje de donde se guarda la boñiga esto dura aproximadamente 22 días para ingresarles las lombrices a la boñiga porque tiene que tener un proceso de maduración que todo lo que es los gases los ácidos de la boñiga se disipen un poco porque los sovines con la boñiga se hace un amoníaco y el amoníaco mata las las lombrices y también si hay si uno pone ivermectina tiene que durar esos 22 días para que esa ivermectina no bañe las lombrices entonces uno guarda primero bueno como les dije 22 días a los 22 días va agregando las lombrices para que se coman la boñiga luego dura un proceso de tres meses como pueden ver aquí pueden observar el almacenaje de lo que es ya donde se está formando el abono de todos estos dos canales es puro abono esto es puro abono yo siempre tenía cuenta que nada más usted tiraba todos los desechos ahí pasaban al proceso digamos de nada más no tiene que haber un tiempo de maduración ese es un dato bastante curioso vea este ya es digamos donde no está movido para acá esto ya hay que echarle lombrices ya esto está maduro ya puede comerse las lombrices ya es esa materia de hecho ayer eché aquí lombrices en la parte sí ahí ese ese como esa tierrita que se ve suelta ahí hay lombrices de hecho que ya se ve como levantadito sí bueno es que aquí están vean de ahí se ven de hecho ya se notan ahí sí ahí se ven las las lombrices y este es boñiga fresca entonces ahí va se va almacenando ahí poco a poco sí y esto es un para uno es una gran ayuda económicamente porque el año pasado hicimos un bueno se se llevó el toda la estadística de la venta de lombricompost al año y el año pasado vendimos un millón ochocientos cincuenta mil colones pues también un poco sí entonces era algo que se se echaba se botaba y ahora se está aprovechando entonces es una forma de de poder atener un ingreso mensualmente aquí se vende en la ONU los diez kilos cuestan o se venden en tres mil colones el saco de treinta kilos se se cobra ocho mil colones ahorita les vamos a mostrar las presentaciones para que tengan una idea ya no entonces ahorita pasamos a ver eso este es el abono ya listo ya se lo han ya han comido las lombrices y esto es lo que sale cuando ustedes lo sacan ya no lleva lombrices no ya no lleva lombrices esa es la bolsa de diez kilos esta es la que ustedes venden ajá esa la tiene toda la información de lo que es los análisis de de los minerales que tienen y este es el saco y esos son los sacos de treinta kilos para que tengan una idea esta tierra ya preparada al cien por ciento para que una matica pueda crecer no esto es abono no es tierra abono nada más es abono esto tiene que agregarle tierra para que tenga una buena un buen trabajo sí que sea bien aprovechable porque si los si le echan solo este abono quema las plantas pues no sirve entonces hay que saberlo utilizar también más o menos revuelve como tres tantos de tierra y uno de de abono para que no vaya a tener problema con las plantas tienen una vista bastante linda de acá Julio tienen una vista bastante linda si hay una vieras que lindas se ven las torres aquí las torres de cero la muerte ajá están allá es que ahora está nublado pero temprano se ven muy lindas como un mirador natural tiene ajá y acá tiene los terneros bueno aquí pueden ver los terneros pequeños estos terneros tienen aproximadamente un mes de nacidos son chiquititos sí esta ternera es una pardo suizo registrada pura de muy buena genética aquí nos caracterizamos todo lo que es pardo suizo es registrado todo lo que ustedes por eso se llaman la pardita por eso se llama la pardita porque son pardos ajá este otro es un guirolando y ese otro es un olor todos son inseminados solo trabajamos con inseminación artificial no tenemos toro pero se ven muy lindos la inseminación tiene su costo también verdad sí todo tiene sí no es y aparte que hay que comprar digamos la semillita ajá pero deja una buena semilla porque es que bonitos tener y tal hasta el momento solo tienen tres ¿verdad? pequeños sí vamos a ver los otros vamos aquí están los otros menos Bueno, podemos seguir con los terneros más grandecitos. Acá también tenemos otro, ¿verdad? Ya estos son mucho más adultos. Ya estos terneros sí tienen aproximadamente 5 o 6 meses. Así hacen dos. ¿Y una vez que ya se hacen adultos, las terneras se quedan? Bueno, aquí nosotros tenemos como todo lo que es pardo suizo, ¿verdad? Todo es registrado. Entonces los machos son para toretes, para reproducción. Las hembras las dejamos y también se venden. Porque uno en una finca no puede dejar todo. Sí, más o menos uno tiene la oportunidad de vender, entonces vende. Y en una finca también se ocupa plata todo el tiempo. Ya he hecho, no se puede funcionar. Es una economía que uno mantiene y para ir creciendo. Porque si usted no crece, con los años se va debilitando y después ya no se puede mantener. Lo que uno tiene que tener en visión de estar siempre... Pensando en el futuro. Sí, para crecer, para no irse debilitando, sino más bien ir invirtiendo en algunas cosas de más, de la finca o en otras cosas para tener más entradas. No solo depender de la finca. Bueno, eso es algo bastante importante. El pardo siempre es como característico con algo, ¿verdad? Como un mechuguito, cosas así. Es gris, color ratón que le llaman. De hecho, yo no lo había notado, pero sí tiene como una similitud con margatón, ¿verdad? Ajá. Casi que todos los que son grises, es el pardo. Son pardos grises. Sí. Hemos tenido también la idea de ir metiendo otras razas. Porque hay gente que nos llegan a comprar ganado y no les gusta el pardo por ser muy grande. Entonces, por lo que come. Entonces, hemos estado metiendo chortón. Chortón es, digamos, como esta. Como ese macho. Es raza chortón. ¿Y rojo? Sí, todo lo rojo es chortón. Porque es una raza que es más grande que el jersey. Más fuerte que el jersey. Menos productiva que el jersey. Pero se adapta bien a lo que son terrenos quebrados. Que es el... Donde no puede llegar como el resto. Sí, porque de ahí estas zonas son quebradas. Entonces, uno tiene que tener ganado para que se adapte bien a la zona de terrenos quebrados. Luego también tienen al otro lado vacas. Vamos a ver si lo que son las vacas en producción. ¿Qué lindo es esto? Este es un pardo con cimenta. Es más línea de Carmen. Pobrecito, como no te caen. Sí, entonces, como pueden ver, aquí están las vacas que tenemos en producción de leche. ¿Como cuántas manejan actualmente? ¿Manejan muchas? No, estamos manejando aproximadamente en este momento 11 vacas. ¿11 vacas? Y esas 11 vacas nos dan un promedio de 15 litros. Una con otra en los dos ordeños. O sea, las ordeñas en la mañana y en la tarde. Ajá. Sí, se ordeña más o menos a las 5 y media y a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Así que pasa ocupado todo el día, ¿verdad? Prácticamente sí. Sí, hay trabajo para todo el día. Ya hasta las... Se desocupa uno en la finca a las 4 de la tarde. Digo, Julio, así digamos, para que todos conozcan. Bueno, ya nos contaba que esto es un proyecto familiar, ¿verdad? Pero sí sería bueno que las personas lo escucharan de parte suya. Así, así, es un proyecto familiar entre este y su hermano, ¿verdad? Ajá. Sí, estos... Nosotros siempre trabajamos... ...socios, mi hermano y yo. Desde jovencitos. Y ahí hemos ido a través de los años estando juntos y tenemos... Hicimos este proyecto de la pardita. Ahora tenemos otro proyecto de lo que es finca La Gladiola. Tal vez en alguna ocasión lo van a poder observar. Ahí es una finca que se produce café y altura. Y se está haciendo un proyecto de turismo también para... ...que sea un proyecto... ¿Para todos? Sí, de aprovechar el turismo de la... Bueno, digamos, una finca agroturística. Para que la gente pueda ver otra actividad, que es la producción de café, lo que es ya un paisaje de más altura, porque ahí estamos a 1.650 metros. Y... Ah, y después lo van a observar. Pero en este momento estamos en la pardita. Puede tomarle aquí de la cara a las vacas. Todas se quedan mirando. Sí. Como chismosas. No parece que hay una cantidad considerable de vaquitas de todo lo que hay, ¿verdad? Ajá. Es increíble. Que las personas disfruten... De todo lo que ustedes sacan, ¿verdad? Porque esto es un trabajo diario. Y pasó. No chupen, no chupen. No chupen. Y bueno, todas esas vacas que ustedes miraron ahorita, todas esas que están ahí al fondo, son las que se trabajan acá. Para sacar los productos que se llevan al mercado. Y bueno, vamos a conocer el más seguro del proceso de sacado del queso de estos animales. Para que ustedes también tengan una idea de cómo se procesa todo esto. Y bueno, así es como se aprecia este lugar. Allá arriba es donde estábamos ahorita. Y donde se saca la abuna de compost. Y acá en la parte baja. Ustedes ven, ya estamos en la parte un poco más baja. Y es donde se lleva el proceso. De todo lo que se saca a las vacas. Que es la leche. Acá, justamente, es donde hacen todo el proceso. Y es el que vamos a conocer en este momento. Don Julio nos va a enseñar, paso a paso, el proceso de sacar queso, latilla y otros productos. Y bueno, vean. En esta parte tenemos al hermano de Don Julio. Se llama José. Y nos va a explicar, o les va a explicar a todos ustedes, el proceso que él hace aquí. ¿Cómo le va a dar este José? Muy bien, usted Ricardo. Bien, bien. Y este José, tal vez si nos explica. Ajá. En qué consiste, digamos, todo el proceso, tal vez. Bueno, si se pudiera retomar. Para tomar, más o menos, todo lo que está conlleva. Digamos, todo su trabajo, hacer queso y cosas así. Bueno. Bueno, aquí empezamos, es con lo de la cuestión de la leche. Y es para descremar ese, ese aparatillo ahí. ¿El rojo? Entonces, esa es la descremadora, bueno, que lleva un montón de componentes, ¿verdad? Nada más esa es la, esa es la base. Ajá. Y después de descremarla, la vamos a pasteurizar. Esto hay que calientarlo y después se, mira. ¿Cómo que se corta? No, aquí esto está calentándose. Apenas está ahí eso y después de, bueno, esto es para hacer queso. Ya está, eso está descremado. Le sacamos para hacer la natilla y para hacer yogur. ¿De aquí sacan natilla y yogur? Sí, sí, señor. Y, bueno, aparte de lo que es queso, ¿verdad? Sí, bueno, esta, esta es la, la mayoría de la leche es para hacer queso. Ajá. Y alguna, algún, bueno, ahorita una parte pequeña para hacer yogur y natilla. ¿No sacan otros productos aparte de eso, Estrella, no? Una crema de, es como un baby's, que estamos, que se hace, no, no todo el tiempo, pero. Ajá, ¿como cuando se puede? Sí. Bueno, más que todo para pedidos. Sí, eso es con, bueno, eso es un dulce de leche, pero descremado y con, con sabor de café y otros, y otros sabores. Bueno, José, más bien, muchísimas gracias, digamos, porque nos enseña parte de lo que usted hace todos los días, o parte de lo que es el trabajo suyo, ¿verdad? Sí, esto es parte del trabajo, señor. Bueno, agradecerle, José, más bien por la explicación que nos acaba de dar, y para que la gente también lo conozca. Gracias a usted, Nadine. Y bueno, bueno, ya estuvimos adentro de la fábrica o de la procesadora, donde hacen todos estos productos. Pero, también vamos a dejar que Julio termine este video. Dino, don Julio. Bueno, ya estuvimos en las diferentes partes, conocimos la parte donde hacen casos también, y otros productos, ¿verdad? Y ya estamos como terminando lo que es el video, ¿verdad? Ajá. Agradecerle, más bien, por el tiempo, porque la verdad, usted está sacando su rato para enseñarnos, voy a enseñarles a todos, parte de lo que hay acá, ¿verdad? Sí, bueno, quedo agradecido con vos, Ricardo, por venir a tomar este video, para darles una idea a esa gente que quiere tener algún proyecto agroturístico de una forma como esta. No es tanto dedicado al turismo, pero realmente aquí se puede utilizar también como agroturismo. Pero a nosotros no nos interesa eso, lo que más que nada nos interesa es la producción, porque ya uno aquí tiene un nicho de mercado, que es la venta de ganado, que para uno es muy bueno. Ya uno, nosotros tenemos una fama a través de tantos años de existencia, entonces a uno lo buscan en la cuestión del ganado. Y los productos lácteos ya estamos posesionados, porque tenemos ya el primero de mayo de este año, cumplimos 31 años de vender productos de nuestra finca, Lácteo de la Pardita. Que somos, uno trata de vender productos de la mejor calidad, muy naturales, sin preservantes, y eso le ayuda a la humanidad. Entonces, quedamos muy agradecidos con vos por venir a dar información de lo que es Finca La Pardita. Y, don Julio, tal vez, así para preguntarle, ¿consideran que deben dejar algún número por si alguien gusta llamar por, no sé, un ternero, una ternera, por comprar productos, o ya sus productos van directos al mercado, o alguien más sí los puede comprar? Bueno, ya prácticamente lo que es producción uno ya lo tiene acomodado al mercado, ¿verdad? De hecho, nosotros somos proveedores del parque Chiripó, nosotros le vendemos el queso a ellos, que ellos son los que le llevan a los turistas ese queso, que es un mercado muy bueno para uno, y la gente está muy contenta con... De hecho, a veces la gente me dice, mira, usted no nos puede vender queso del que ustedes venden en el Chiripó, porque han ido ya varias veces y lo han probado, y les ha gustado, entonces, sí, sí, claro, ahí les vendemos. Pero, sí, ya todo es realmente, y le vendemos a Copeagri, a algunos restaurantes de la zona de San Gerardo, de Canal. Bueno, para aquellas personas que necesiten algún producto de lo que han visto, mi número es el 8366-9951. Vamos para servirle. Y ese sería con don Julio, con usted, ¿verdad? Conmigo, sí, Julio Durán Castro. Julio Durán Castro. Bueno, bastante perfecto, entonces, ahí queda el número también, para que, por si gustan, llamar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!